Felicitaciones por el título, se sufrió un poquito como hablábamos tanto con Eric como con Julián en las fechas anteriores, pero ahí nos dejaron dudas que son los campeones. En tu caso te costó un poquito sobre el cierre por la lesión que tuviste, ¿cómo pasaste ese tiempo sufriendo imagino desde afuera? Un año completo, título primera B, título A2, ahora se viene el desafío grande como la Superliga. Así como es, un año completo, pero no vamos a estirar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa más adelante, y bueno, con ansia y con felicidad.